Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar acá con nosotros en Night of Hope o Noches de Esperanza. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Gracias por estar con nosotros en Night of Hope o Noches de Esperanza. Hoy voy a hablar sobre la adversidad en la vida. Voy a hablar hoy acerca de la adversidad en la vida. A veces tenemos días que no queremos ni levantarnos de la cama, ni siquiera queremos levantarnos o despertar. Para esos días, la Biblia y Jesús nos hablan de cómo poder pasar esos días de adversidad. Estaba hablando con un amigo que ha pasado mucho y el distrés provoca la perdida, la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad. Todo lo que nos distresa en esta vida provoca algo en nuestro cuerpo. Lo último que se enferma es el cuerpo y lo primero que pasa es en la cabeza. La Biblia dice que la batalla está en nuestra mente. ¿Cómo hacemos para batallar con pensamientos negativos o tal vez reales? O sea, la negatividad existe mejor que uno sea negativo o cosas pasan. Y no es porque somos personas negativas, pero a veces son. Las cosas suceden en nuestra vida. ¿Sabes? Quizás perdiste un ser querido y las finanzas no están bien. Muchas cosas pueden suceder. Isaías 41.10 dice No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Qué lindo. Este versículo nos alienta a seguir adelante cuando no tenemos fuerzas. En Juan 16.33 dice Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás tribulación, o sea, problemas. Pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Hay muchos salmos y proverbios y también pasajes bíblicos que nos ayudan a seguir adelante. El tema es como cuando nosotros no nos sentimos bien. No tenemos ni ganas de abrir la Biblia. Para eso tenemos que tener un premio. La fe es como un músculo. Cuanto más leemos o nos comunicamos, por lo menos con alguien que sabe y lee la Biblia. Un teléfono, un texto. Pedir, digamos, cierta información o ayuda nos ayuda a poder seguir en estos diez manos. Hay alguien que conoce mejor la Biblia, o llamó a alguien o texte a alguien que nos ayuda a tener un día mejor cuando no podemos abrir la Biblia porque estamos en la escena o muy depresenta. El estrés es bien que tenemos porque el estrés es lo que estamos haciendo. Si estamos en el balcón, cuando ponemos nuestro cuerpo en ese modo, el estrés no vuelve, ¿verdad? Pero el estrés malo es lo que provoca a nuestro cuerpo a defenderse por los pensamientos emocionales. Esto es lo que pasa con el cuerpo. Hay dos tipos de estrés o estrés. Uno es malo, el que nos provoca cosas en nuestro cuerpo, en nuestras emociones. Bueno, por ejemplo, si estoy en un balcón y me estoy asomando, me va a decir que me vaya para atrás. Ese tipo de estrés es bueno porque nos protege. El distrés es el que es malo y viene siempre, la batalla está en la mente. Y el que nos pone las cosas malas es la monografía, Satanás, los demonios, no sé cómo tú los llamas. Pero los pensamientos malos no vienen de Dios. No vienen de Dios y a quién vienen. El malo no viene de Dios. 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 Nadie puede parar los pensamientos malos sin la ayuda de Dios. Por eso hoy yo te digo que pidas fe. I ask him today for faith. Because when we ask God for faith, he will with you. And the time with me. He never is late. It looks like it. But he never is late believing in me. Para lo que creemos en él, nunca llega tarde. Siempre viene la solución a último momento. Él deja que sucedan las cosas para que practiquemos nuestra fe. Y en Romanos 8.28 dice, And we know that for those who love them, all sin work together for good. For those who are called according to their purpose. Y hay muchos versículos y pasajes bíblicos que nos ayudan a seguir adelante en estos días donde realmente nos sentimos down, que nos sentimos que todo está en nuestra contra. Una de las cosas que trato de practicar y como la mente nos engaña es que hago es anoto las cosas buenas. Lo que hago cuando los días malos vienen es que escribo en la buena escena de los días antes. Porque sé que no puedo entrar en los días malos. Así que lo que hago es que si vas a viajar, debes tener seguridad y gas. Bueno, esto es lo mismo. Si tú vas a viajar, tú tienes que asegurar que el seguro esté vigente y que tengas gas en el auto o gasolina. Esto es lo mismo. Sabemos que van a venir los días malos. Especialmente en estas épocas. We know that they will come. So what we do is write the goods in a ready-haven story. I count your blessings. Lo que hago es anotar y contar las bendiciones que ya tengo. Por ejemplo, saber que estoy pasando una tribulación. I know I'm going to the tribulation. Let's say financial. Vamos a decir financiera. So what I'm going to do is think about when God comes and resolves in the past my financial profits. And I'm going to write that. I remember the day or the year I'm going to do. I was desperate to pay. My car, my rent, my house, whatever will be. My insurance bill. And I don't know how and the last meeting something happened and got to this meeting even more money. Or the check coming to the media. So I'm going to write in a paper what happened in the past well. For example, in the year or the day or the day, if I remember, I was desperate. I had to pay the rent, the insurance, the car, the house, whatever. I had a problem. Qué vacaciones. Y Dios, en el último momento, me proveyó porque los que creemos en Él nos proveen. Somos sus hijos, somos los príncipes, somos hijos del Rey. No somos siervos. Los siervos son los que trabajan sin sueldo y sin ninguna paga de nada. Nosotros somos bendecidos por el rey. Somos príncipes y princesas. We are doras and sons from the Mariana. So we are blessed and we write a good time and we take it close to us that paper, I don't know, in our packet, close our table in the bed, en nuestros bolsillos anotamos y tenemos ese papel inscrito. En el momento cuando nos viene esa cosa negra en la cabeza que nos ataca, literalmente, we are very attacked by the body speaking, we have to have that paper handling. Like when you have a headache, you take a aspirin, maybe. This is the same way. Así como cuando tendré la cabeza y tomas una aspirina quizás y puedes hacerlo, esto es lo mismo cuando te viene el mal pensamiento, porque eso es lo que quiere el enemigo, la maldad, lo que no es. Tú lo quieras llamar. This is what Satan wants. Attack your mind and through your mind and attack your emotions in your mind. And the person you found. He can to destroy, to lie, to kill. Dice que el enemigo viene para destruirnos, para atacarnos y para matarnos. Pero cuando uno recibe a Cristo en su corazón, and when we have a Christ in our heart, doesn't matter what happened, He will be with us by the hand. We are in His hand, in His hands. Cuando estas tribulaciones vienen, tenemos que saber que estamos en la palma de Dios. Nos sostiene con su palma, aunque veamos todo negro. He pasado por esas situaciones. I passed through for that. So, I encourage you today, first, if you don't receive Jesus crying in your heart, let's do it right now. Si tú todavía no recibiste a Jesús en tu corazón, vamos a hacerlo ahora mismo. Es una simple oración, es a very simple oración. Pray. Dear Lord, I repent of my sins. I believe you rose on the cross. And I give my life to you. And I want to be my Lord and my Savior. And if you did this simple oración, this is right there. It doesn't matter if you feel it or not. He is with you. Pray by your heart. He will be. And you're going to see in the next day of the changes you're going to ask. Could we born without Jesus in our heart? Jesus is a rauna. If we born without Him, we have to ask for Him. Vamos a hacer esta oración. Salvación. Querido Dios, te recibo hoy en mi corazón. Creo que resucitaste de la cruz y quiero que seas mi Señor y mi Salvador desde hoy en adelante. Dale un año de tu vida, simplemente. Para que Él pueda orar en tu vida. Y cuando estés desesperado, pídele fe. Porque la fe es lo único que le agrada a Dios. Que creamos en Él. Cuando creemos como niños, que eso es lo que somos para Él. Allí es cuando el Espíritu Santo actúa a favor de nuestro. Dice la Biblia que sin fe no podemos agradarle a Dios. Y si no le agradamos, Él no nos va a ayudar. Va a dejar que las cosas sucedan. Las cosas van a suceder. Pero de la mano con Él. Todo termina en un buen fin. En el mundo tendrás tribulaciones. En el mundo tienes tribulaciones. Entonces, nos vamos a despedir así. Cuando tengan esos pensamientos negativos y evitar que se nos caiga el pelo, que nos estreses, que nos desplazamos. Para evitar eso, escribe las bendiciones que han tenido en tu vida y Él lo volverá a hacer. Si no tienes fe, pídele. Write in the paper your blessing, account your blessing. He will be doing again. If you don't have faith for that, because it's so black everything around, ask for faith. He will be giving to you. The Holy Spirit is around. If you did this, pray. You have the Holy Spirit in your heart. Si tú hiciste esta oración, tú tienes el Espíritu Santo. Damos un beso, que Dios te bendiga y le pido que te cuide en tu entrada, en tu salida. Amén. Dios te bendiga y te pido a Dios, que te protege y te vayas. Y si necesitas cura, te pido a Dios, en el nombre de Jesús, que te cura ahora mismo. En el nombre de Jesús, que te cure ahora mismo. en el nombre poderoso de Jesús. I have a video in my channel, it's a channel for healing. People already was healed. I'm going to leave the link in the bottom if you want to see it. Real, because God sometimes used my hands to heal people. And when I see that, I can't believe it because I'm a sinner, like you and everybody in this world. So I'm going to start recording so people can see what Jesus said to everyone. no because of me. It's because I'm asking him to use me. Use my hands, use my power. So he sometimes can give me power. When my face is high, he use me. When my face is low, I have to ask. Dios me ha usado para ayudar a curar a otras personas a través de mis manos o de mi voz a través de cámaras. Y no podía creerlo porque soy una pecadora como estoy como todo el mundo en esta tierra. Entonces comencé a grabar los episodios de sanamiento, inclusive ciegos que han visto Blame people estar singing again. Mi perro estaba paralítico al borde la muerte. Empezó a caminar en frente de las cámaras. My dog was dying and paralyzed and he's still walking in front de cámaras. Many more people with cancer, etc. So I'm asking you If you don't have faith, ask for faith right now. I agree with you right now and stay in my hands. Whatever it is, you have to be healed in Jesus' name. Be healed. Believe in God. He can do it. He can do it. If you believe, then have faith and ask for faith in Jesus' name. Amen. Si tú tienes fe, pide a Dios que te cubre toda la parte de tu cuerpo donde necesitas ser sanado en el nombre de Jesús sea sano. Hasta la próxima Night of Hope Born for this Situation. Este programa nació para estas situaciones. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. God bless you. See you next time. If you are blessed by this program and you want to join our family helping us to broadcast totally free around the world, this is an opportunity to send the good news and be blessed as well. Here below, I leave you the link so that you can make your donation. I found the Vaccine Bilingual Book by Rosanna Magalou. In this book you will learn to solve everyday problems and challenges in a practical and effective way from the hand of God. By purchasing this book for just over $3 you will not only benefit your spiritual and emotional life on a daily basis, but you will also support our ministry and be a cyber missionary helping others around the world. With the purchase of the hard or soft cover book you will receive a free copy in Spanish. Available worldwide, e-book and audio book. Hard or soft cover delivery in the United States only. We present to the world Newborn Baby Boy by Rosanna Magalou with a full orchestra. As we always say, with the purchase of this digital CD for less than a dollar you will not only warm your ears and your soul, but you will automatically become a cyber missionary who brings the good news to all corners of the planet. Thank you. God bless you. Thank you. Joseph, Mary Donkey, Donkey, Donkey Donkey, Donkey Ding, 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 Ding Ding, 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 Ding Joseph, Mary Donkey, Donkey Rosanna Magalou is looking for investors all over the world for her patent intervention, virtual markers, happy memories, prototype, and commercialization. Contact us at US 194-851-2724. We present to the world Open a Ticket to Heaven with a full orchestra led by Rosanna Magalou and Fabio Zini, Grammy nominated. By acquiring this digital CD for less than one dollar, you not only give warmth to your ears and your soul, but you'll also automatically become a cybernetic missionary bringing the good news to every corner of the planet. Thank you. May God bless you. We all have a free open ticket to heaven We all have a free open ticket to heaven But only one, only one can get you saved Don't settle up for less He pick up you from this earth whatever you are Jesus Christ Jesus Christ Is the only one Si eres bendecido con este programa y quieres unirte a nuestra familia ayudándonos a transmitir totalmente gratis y alrededor del mundo esta es una oportunidad para enviar y difundir las buenas nuevas y ser bendecido también Aquí abajo te dejo el enlace para que puedas hacer tu donación Encontré la vacuna by Rosana Magalú En este libro aprenderá a resolver problemas y desafíos cotidianos de una manera práctica y efectiva de la mano de Dios Al comprar este libro por un poco más de 3 dólares no solo beneficiará su vida espiritual y emocional diaria sino que también apoyará nuestro ministerio y por lo tanto será un ciber misionero que ayudará a personas de todo el mundo Con la compra de este libro de tapadura o blanda recibirá una copia gratuita en inglés disponible en todo el mundo ebook y audiolibro Entrega del libro Encontré la vacuna tapadura o blanda Envío solo en los Estados Unidos Ahora de Kindle, Amazon, Barnes & Noble y iTunes y en megaluzmagalú.com Breaking news A Cessna 172 aircraft landed on the busiest avenue in Florida, US The pilot said she was in a rush to get to the studio to broadcast the Night of Hope program It was confirmed that the aircraft was piloted by Rosana Magalú who finally arrived at the studio and out of the studio ¡Suscríbete al canal!